Continuamos con más de la información y le decía ahorita después de la nota de la decisión de construir el muro y las declaraciones del alcalde de Nogales, Arizona, pues mientras son peras o son manzanas y las autoridades de Estados Unidos se deciden a levantar otro muro, los narcotroficantes siguen cruzando drogas y los indocumentados tratando de colarse al interior de Estados Unidos. Esta semana los funcionarios de aduanas y protección de fronteras asignadas a la garita Raúl Héctor Castro de Douglas detuvieron a un hombre mexicano de 53 años de edad que trataba de pasar con más de 90 kilos de marihuana a bordo de una camioneta Ford, con la droga iba escondida en los neumáticos del vehículo y en otro caso los agentes de la patrulla fronteriza asignados al punto de control de inmigración en Amado, Arizona detuvieron a un ciudadano de Estados Unidos que llevaba a un mexicano y un adulto y un menor escondidos en la cajuela de su vehículo. Gracias. Gracias.